Pikachu, el carismático y peludo Pokémon del Año del Caldo, pudo tener una evolución más poderosa que Raichu, el cual fue llamado Gorochu. Kojinishino, le solicita a Atsuko Kagari, a Atsuko Nisida, la creación de dos evoluciones para Pikachu. El primero en salir, inspirado en un dulce japonés hecho en arroz y pasta endulzada de judías Asuki fue Pikachu. Después fue la primera evolución del mismo, llamado Raichu, del cual todos conocemos. La creación de los personajes fue para un videojuego llamado Pocket Monsters, por lo que después de crear a Raichu, empezó a crear un Pokémon con colmillos y cuernos, y de tamaño más grande que tigres, eh, más grande que Raichu, de ahí nació Gorochu. Su nombre deriva de la palabra Goro, que significa trueno o estruendo, y Chu, por el sonido que hacen los ratones. Entonces, si este muchacho pintaba bien, ¿por qué no fue lanzado en el juego? La respuesta es porque el personaje desequilibraba con el juego, del cual no se sabe que tanto poder tenía el roedor, por lo que nunca salió a la luz. Después en el mundo Pokémon, se conoce a Pichu, la pre-evolución de Pikachu, por lo que se perdía más las probabilidades de conocer a Gorochu de forma oficial.